Sigifredo Pérez, ¿cuáles fueron los incidentes que se presentaron el día de ayer en el país y en qué sectores específicamente? Bueno, tuvimos incidentes provocados por lluvias durante la tarde y primeras horas de la noche del día de ayer. Más de 100 incidentes fueron reportados, de los cuales hubo una concentración de incidentes bastante importante en el cantón de Pocosí. El producto de las lluvias hubo saturación de sistemas de alcantarillado, crecimiento repentino de algunas quebradas que provocaron problemas de anegamiento, de inundación en viviendas. Tuvimos lluvias fuertes en el cantón de Sarapiquí y en la parte del Valle Central, todo lo que fue la parte este del Valle Central, Cartago, La Unión, Desamparados, una afectación bastante importante, más de 35 incidentes se registraron ahí. Tuvimos algunos problemas de inundaciones en el sector de Callefallas y sectores aledaños por el río Cucubres. Y en el distrito de Los Guidos tuvimos algunos problemas de deslizamiento, se volvieron a un albergue para movilizar 12 personas que pasaron la noche en este albergue. Hoy en la mañana movilizamos un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para hacer valoraciones en la zona de Los Guidos junto con personal del Comité Municipal de Emergencias de Desamparados y personal técnico de la municipalidad. Y movilizamos algunos suministros, tanto a Pocosí como a Desamparados, para poder atender a la población que se vio afectada el día de hoy. El día de hoy hemos estado dando seguimiento a la información que ha generado el Instituto Meteorológico Nacional, el tránsito de la onda tropical número 5 sobre el país, que por lo menos la caracterización que ha dado el Instituto Meteorológico es que vamos a tener actividad lluviosa en el Pacífico el día de hoy. Pacífico Sur, Pacífico Central y Pacífico Norte concentrado principalmente en lo que es Pacífico Central y algunos sectores montañosos del Pacífico Norte. Especial precaución para la zona de Los Santos, por ejemplo, que es de influencia del Pacífico Central. Y tendríamos actividad también en la parte oeste del Valle Central el día de hoy, lo que es la parte de Grecia, Palmares, Atenas, San Ramón. Y hacia Guanacaste todo lo que es la parte montañosa, la parte de Monteverde, Avangares, Bagases, Cañas, la parte alta que podría eventualmente tener lluvias fuertes con tormenta eléctrica durante la tarde de hoy y primeras horas de la noche provocadas por el tránsito de la onda tropical número 5. Esto ha implicado la conversación con los comunidades municipales de emergencia, el reforzamiento operativo de la institución para poder atender la incidencia que pueda presentarse en horas de la tarde del día de hoy. Y la comunicación permanente que tenemos con los comités, tanto del litoral pacífico como del sector oeste del Valle Central, para poder generar los procesos de coordinación adecuados en caso de que se presenten incidentes en horas de la tarde del día de hoy. Muchas gracias.